Sí, así es. Como bien saben nuestros telespectadores, es muy importante protegerse del sol, no solo en verano, también en invierno. Y precisamente para hablar de esta cuestión y saber cuál es la crema solar más adecuada que debemos utilizar, hemos venido hasta la farmacia y nos encontramos con Aina Bordoy, que es farmacéutica. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué es tan importante protegerse del sol? Bueno, al final cada vez estamos más concienzados con la protección solar y es porque los casos de cáncer de piel sobre todo han aumentado mucho en los últimos años. También es verdad que debemos protegernos todo el año, no solo durante los meses de verano. La radiación ultravioleta, que es la que atraviesa nubes y también cristales, es la que provoca el cáncer de piel y también acelera el fotoenvejecimiento. Además, no solo por una cuestión de salud, sino también por una cuestión estética que cada vez nos preocupa más. A veces mucha gente tiene mucho desconocimiento acerca de las cremas solares. ¿Hay diferentes tipos? ¿Sirve cualquier crema solar para protegerse? Bueno, en la farmacia disponemos de muchos tipos de cremas solares, tanto de factor de protección como también de texturas. Existen dos tipos de filtros, los filtros minerales, que son los que antiguamente se conocían como aquellos que te dejaban la piel blanca y son los que están más indicados para los niños pequeños y también las personas que tienen la piel más sensible. Actualmente la formulación magistral ha evolucionado mucho y ya los filtros no te dejan blanco, se absorben mucho mejor. Y luego están los filtros químicos, que son los que conocemos de siempre. Incluso también hay protectores solares que combinan ambos filtros, filtros físicos y filtros químicos. Y bueno, en principio se adaptaría un poco para la necesidad y el tipo de piel de cada persona. También es importante y supongo que muchas veces encontraréis que os preguntan por el tipo de crema que no es lo mismo una protección solar que otra. ¿Cómo sabemos cuál es la que debemos escoger? Bueno, en eso hay que fijarse sobre todo en el fototipo de cada persona. Los fototipos van desde el fototipo 1 hasta el más elevado. Fototipo 1 son personas que tienen la piel mucho más clara. Nosotros es verdad que siempre recomendamos un factor de protección 50 porque no lo aplicamos ni en la cantidad adecuada ni tampoco lo reaplicamos en la cantidad adecuada. Por tanto, así estaremos seguros de que nos estamos protegiendo como toca. Es verdad que ya cuando termina el verano y estamos a lo mejor un poco más morenos, pues en la zona del cuerpo o piernas se puede cambiar a un factor de protección 30. Pero vamos, siempre en la farmacia casi todo lo que tenemos es 50. ¿Es importante también no usar o usar una crema para diferentes partes del cuerpo? ¿No siempre la misma? Sí, sobre todo porque la cara al final tenemos unas necesidades específicas o bien la persona tiene la piel grasa, tiene la piel con manchas, tiene una piel más sensible con una patología como puede ser la rosácea. Además, existen muchos protectores solares que no pican en los ojos, están testados oftalmológicamente. Por tanto, siempre recomendamos utilizar un protector solar para el rostro y otro para el cuerpo. Una de las cuestiones que también genera, pues a lo mejor mucho desconocimiento o la gente no sabe exactamente cada cuánto hay que volver a ponerse crema. Bueno, lo que recomendamos desde la farmacia es primero aplicarlo antes de salir de casa, más que nada porque no tenemos en cuenta el camino hasta la playa y luego cuando llegamos a la playa es montar sombrilla, poner la toalla, etc. Por tanto, aplicarlo antes de salir de casa y luego reaplicarlo cada dos horas o bien después de un baño o bien una sudoración excesiva en caso de personas que hagan deporte al aire libre o bien también por el roce. Al final no tenemos en cuenta el roce de la toalla, el roce de la ropa que también elimina lo que es el protector solar. Por tanto, la norma general sería cada dos horas o después de cada baño. Mucha gente también a lo mejor solo se pone crema cuando va a la playa o a la piscina, pero en el día a día, por ejemplo, también en verano, ¿es importante ponerse crema? Si no tenemos en cuenta, pues cuando salimos a la calle, vamos a comprar al supermercado, etc., esa radiación ultravioleta también nos está afectando y nos está dando o incluso cuando vamos en el coche, que como hemos comentado, la radiación ultravioleta atraviesa los cristales y también afecta nuestra piel. Por tanto, la recomendación sería protegerse del sol todos los días. También hay personas que utilizan estos aceites bronceadores para acelerar el proceso y ponerse más morenos. ¿Son peligrosos? A ver, son peligrosos si los usas únicamente, únicamente te pones el aceite bronceador. Si tú al final te pones un producto que te acelere el bronceado, pero luego encima te pones el factor de protección, no habría problema. Incluso disponemos de protectores solares que tienen activos que te pueden acelerar el bronceado, pero siempre acompañado de una protección 30 o 50. Aina, ya para acabar, ¿las cremas caducan? A ver, la crema solar hay que tener presente que caducan. Hay que mirar el simbolito que está en el envase, que es el PAO, y normalmente suelen ser de 12 meses. Es decir, de un año para otro habría que tirar el factor de protección. Si, por ejemplo, lo has abierto a final del verano o sobre el mes de septiembre y lo empiezas a utilizar en mayo, posiblemente podrías seguir utilizando el mismo. Si no está abierto el envase, no lo hemos abierto durante el verano y se ha guardado en condiciones óptimas, pues no está caducado. Muchísimas gracias por estos consejos, Aina. Gracias a vosotros. Como veis, unos consejos muy útiles que esperamos que nuestros telespectadores hayan tomado consejos, sobre todo para disfrutar ahora de estas merecidas vacaciones. Gracias. 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 Gracias.